¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Falló, falló! ¡Me lo damos en tres, dos, uno! Y así me vas a ganar mucho de mierda Y te voy a partir hasta las dos piernas Soy una leyenda, remember El que yaya es frunda reprimendas Te da un montón de barras en tu mente pa' que aprendas Encima, arrancas con ese excuso de cara rota De decirle a la gente, eh aguanta el sur, corte bronca Porque soy el norte gonca O no me conocés que vengo acá O sos un tipo re idiota, ¿entendés? Mirá si vas a hacer la del local Mirá si la gente no me va a gritar Yo en mi casa tengo comedor Pero son más veces las que usé el tren roca para almorzar Vengo acá desde el mediodía Y no me lo va a sacar un pelotudo Que es una porquería Que encima se quiere reír en la cara mía Si yo estuviera en tu lugar, tus barras las respetaría ¿Entendés? Eso es lo que haría Gil Eso es lo que hacemos en San Martín Y no pretendo que vos intentés parecerte a mí Tampoco es que quieras, pero bueno, sos un guachín Última Te tengo que dar clases de cómo hacer las frases Te cuento el proceso de cómo eso nace Cómo mis sesos están al alcance de la base Y del beat pa' ser un hit y un romance Cambio Check this motherfucker, check this Check, check, check Acá hay rap, errito, así son las vainas Ah, fúchalo Tres, dos, uno Sí, sí, sí No tenés criterio Cómo te tomo en serio Sí Gordo, puto y soberbio Tú sabes cómo somos los sureños Vení solo al sur Sí, hay plata de por medio Si no, no Si no, no Vos sabés que es así Yo fui pa' San Martín Y siendo de otro país Despejé cuadrado Me adueñé de la raíz Hasta cuándo, hasta cuándo Sí Yo no soy un malandro Ni un cheto, ni un turro Soy un humano común y corriente Como tú Y toda esta gente Que lo siente Transparente Busco money Onipotente Broca de los dientes Interestelar con una estela caliente Ya me cansé de esta farsa Yo rapo y le corto la cara en la comparsa Sí, sí Por las circunstancias Acá en Argentina Subimos la finanza Última What's again Que es el promedio Soy un player de este ministerio Mano Pa' mí no te tomo en serio Con esa pinta Anda a vender Saumerio ¡Bien! Por dame un aplauso Jalabalusa para los pibes Vamos con la vuelta La primer semifinal Jalabalusa Vamos a hacer resentir A los pibes Que están acá presentes Con una mano al aire Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Vot, 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 vot Y se lo damos en 3, 2, 1 Sí, sí, sí Shara pa' todas las personas Pa' Lache, pa' Lero Pa' la gente de mi zona Sí La gente que le corresponde Y lo bajan Por estos nombres Por estos nombres Que no son pobles No saben cables No tienen cobre Aunque tú cobres el doble No tienes la humildad De un ser pobre O de alguien que tiene billetes Yo ando al garete Hagas lo que hagas En la saga A ti no te compete Gua, ¿quién lo interprete? Vos tenés skill En el beat tengo piquete Gua, ¿cómo suena? Lo llevo en las venas Pasto se nace Más nunca se entrena Te voy a decir una mierda, colega Vos tenés cagada De que te agarra la pálida Si te fumas un doble seda Gordo, puto Deja de jugar al LOL Dedicando a otra cosa A la puta que te parió Llevas 15 años En el under ¡Sos impegable! Mocho de mierda Yo rapeo de verdad Yo sí soy una leyenda Pa' la gente que sabe de rap Me saco las vendas Una cosa es rapear Otra es estar en la venta ¡Gandio! Tienes razón capaz que soy impegable Siempre puse la cara Y nadie se hizo responsable ¿Entendés? Por eso los dejo que hables Por eso no esperen a que se corten mis cables ¿Entendés? Toga Yo soy alguien que innova Alguien que siempre patea las sillas Y tenés la soga Que vendo Saumerio No me jodas Y vos arrancaste esta mierda por moda Y toda la gente Te decía Que vos tenías que ir a laburar El rap y un call center Porque sos venezolano evidentemente Y yo no te trato así Prefiero ser diferente Y vos me decís por mi aspecto Esos son tus valores Me parece perfecto Pero después No te quejes cuando te respete el resto Que las cosas acá Van por la causa y efecto Entendés es correcto Yo soy perfecto Te pongo el corrector No sos mejor que esto Te pongo rimas en contexto Vos ponés mucho pretexto Entendés por eso a vos te detesto No te molesto Esto es una joda Este pelotudo no la detona Yo el país de Maradona Yo no doy pálida Con doble seda Vos al vino Le pones doble soda Tiempo Aplauso vigente Ruido grito quilombo Para los pibes Venga ahí hermano Venga ahí Arte me ayudan Vigente a la cuenta De 3 2 1 Pasa Ried A la final Fuerte fuerte Ruido para Bruno